El siguiente programa es una realización de JFK Cooperativa Financiera. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar con asociados de JFK Cooperativa Financiera en las distintas agencias que tiene en la ciudad de Medellín, pues hasta ellos llegaron los beneficios de esta entidad, que cobraron mayor fuerza ante las dificultades afrontadas por la pandemia durante el año pasado. Nos vamos a la pausa. Comenzamos. Estamos de regreso y quiero que escuchen dos testimonios que representan a los 35.000 asociados de JFK Cooperativa Financiera que el año pasado recibieron auxilio por calamidad doméstica, un monto que llegó a los 24.200 millones de pesos. La cooperativa me ha servido para mucho, no solo para levantar mis casas encima, que gracias a Dios ha sido como un vínculo entre ellos y yo, o mi familia, porque todos encabezamos. Y que me ha servido también en un momento de calamidad han prestado el servicio de, me ha servido de que una vez tuve mi esposo hospitalizado y me dio un beneficio de hospitalización. También fuimos afortunados, fuimos sorteados allá con el estudiantil, también salimos favorecidos, o sea, pues como que nos han, nos ha ayudado muchísimo esas cositas. Y ahora quiero contarles que también en este plan que hemos estado tantos meses de la pandemia, también se hizo sentir la cooperativa John F. Kennedy con un auxilio económico, que también se ayudó uno mucho con ello, ya que uno, esto fue una sorpresa, mucha gente, muchos asociados lo recibieron y quedamos muy agradecidos. Cada día ellos están pendientes, si uno necesita algo, de qué manera se les puede ayudar. Por lo tanto, de corazón, siento que le tengo mucho humor a la cooperativa, invito mucha gente a que se acerque a ellos. Realmente hay entidades muy buenas, especialmente para mí, la John F. Kennedy. Yo soy un auxilio de la cooperativa hace 10 años, ha sido favorecido en varios auxilios como el de estudiantil y con el de la pandemia. El de los estudiantil se los vi a los nietos que estudian. Y la pandemia me sirvió mucho para pagar una cuota. Me siento muy orgulloso de ser socio de la cooperativa porque nos ha apoyado en lo que necesitamos. A mí me parece que es una excelente cooperativa. Siempre está muy disponible en el momento que uno necesita algún aporte. Siempre lo apoyan a uno mucho. Por si fuera poco, con las soluciones de pago, ampliación de plazo y periodo de gracia, fueron impactados 4.000 asociados más. Y si bien nos acompañaron asociados de agencias de Medellín, es muy importante que sepan que estos beneficios también se extendieron a la ciudad de Bogotá y a las agencias en el oriente antioqueño. Es todo por hoy. Mañana los esperamos para que hagamos un balance del impacto de JFK en otros municipios del área metropolitana.